Ya no puedo con tanta fiesta y comida. ¿Algún remedio? ¡Ay, cosita! Pues di no. No. Ese es el remedio. No. Seguramente no sabes decir no. Te han invitado a un sinfín de fiestas, un sinfín de reuniones. Si quieres ir, ve. Si no estás de acuerdo en ir, no vayas. ¿Qué remedio te puedo dar? Bien fácil. Te vas a parar enfrente del espejo, te vas a hablar a ti mismo y vas a repetir muchas veces, me quiero tanto que voy a hacer exactamente lo que yo decido. El día de hoy yo voy a decidir absolutamente todo lo que yo quiero en mi vida. Nadie tiene el poder de decidir por mí. El único que piensa en mi mente soy yo conmigo mismo. Ese es un trabajo para todos aquellos que no saben decir no. Y si eres un poquito así vanidosón, te voy a decir algo más. Muchos que no saben decir no es que tienen baja autoestima, aunque crean que la tienen bien alta. Porque les gustan los aplausos, las recompensas. Ay, siempre viene. Que te valga. No vayas a donde no quieras ir. Ve a aquellas fiestas donde te la pasas bárbaro, donde disfrutas y donde, bueno, dices, qué divertido. No te desgastes, mi amor, no vale la pena. Tú vive el momento, el aquí y el ahora. No te desgastes, mi amor, no vale la pena. No te desgaste. No te des신 tu papá, no т Está hermosa bandera. No te desgaste. No te desgaste. Gracias por ver el video.